Vamos a gozarnos con nuestras alabanzas con las que ha crecido mucho Vamos con sus palmas Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame A ver todos juntos con sus palmas Nos gozamos en esta noche, alabando el nombre del Señor Aleluyame 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 Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame 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 En esta noche nos vamos a gozar Que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia La verdad de Jehová es para siempre, aleluyame La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén